Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro querido líder, doctor Ricardo García Pelayo y nuestro CEO de Inmunotech, Mauricio Domenzáen. ¡Familia Inmunotech! ¿Quién está feliz? ¡Un fuerte aplauso, familia Inmunotech! ¡Felicidades a todos los que están en Facebook! ¡Saludos, saludos! Bueno, pues pueden sentarse, pueden sentarse. En este momento nos toca presentar a una persona que viene a sumar en grande, en grande a la familia Inmunotech. Va a complementar de una forma impresionante, un profesional, alguien que Inmunotech estuvo con mucho tiempo buscando, buscando, buscando una persona que tuviera ese conocimiento, esa experiencia y fuera didáctico, conectara y sin duda es una gran noticia para todos nosotros que ha llegado la persona a Inmunotech indicada para complementar a todo el trabajo científico que conocemos del doctor Jimmy Goodman, pero ahora alguien que lo hace en español, en nuestro idioma y vamos a escuchar a continuación conocer al doctor Hugo Palafox que tiene maestría y doctorado en Biotecnología y Ciencia en Alimentos. 15 años de experiencia en áreas de investigación relacionadas con antioxidantes, alimentos funcionales, metabolismo humano, biotecnología y nutrición celular. Certificado en coaching nutricional, líder de opinión, conferencista, invitado en foros de ciencia y alimentos de salud pública y nutrición humana, metabolismo y suplementos alimenticios. Yo sé que de verdad la llegada de este científico, de este profesional va a sumar, tiene una experiencia enorme, yo quiero que escuchemos a nuestro CEO que va a complementar la información de este gran hombre que llega a nuestra empresa Inmunotech. Adelante Mauricio. Así es Ricardo, muchas gracias. Y sí, por supuesto, Ricardo hace un momento mencionaba que por mucho tiempo hemos estado buscando a alguien que nos acompañara en este proceso, en este proyecto que con tantos profesionales de la salud que contamos en la red, es bien difícil encontrar a alguien con unas credenciales importantes, pero sobre todo, además de todo lo que ya leyó Ricardo, un ser humano de calidad, un ser humano increíble, alguien que van a conocer ahorita y que nos va a contar en nuestro idioma, no nada más en el idioma español, sino en el idioma sencillo para entender. Y para esto que hace un momento Ricardo contaba, que no necesitas ser médico para hacer este negocio, no necesitas ser médico para contar cuáles son los beneficios, qué hace un producto para ti. Y Hugo es exactamente lo que nos va a venir a compartir. Él viene y ya no queremos robarle más palabras a él, pero ustedes van a ver, van a conectar increíble. Y ya obviamente todos nuestros médicos de la red, de los líderes, el doctor Pelayo, el doctor Sholkoff, ya muchos latinos lo han conocido y van a ver, es un espectáculo. Espero que lo disfruten tanto como nosotros y por eso, por tanto tiempo lo buscamos. Y creo que hoy tenemos ya la persona indicada, Ricardo. Pónganse de pie todos, familia Immunotech, y todos en el chat en Vive Tus Sueños Hoy, pongan el aplauso para recibir al doctor y científico Hugo Palafox. ¡Fuerte el aplauso, por favor! ¡Adelante, adelante! Nuestros líderes son lo más preciado, es la ciencia de vivir mejor, ser felices nuestros sueños. ¡Pueden sentarse, familia, pueden sentarse! Immunotech, tú nuestro motivo, Immunotech, siempre en equipo. ¡Hola! ¡Hola, hola, sí! ¿Qué tal? ¡Adelante, adelante! ¡Fuerte el aplauso, Hugo! ¡Hola, hola, familia Immunotech! Mauricio, muchas felicidades. Doctor, un honor. Muchas felicidades. ¡Un aplauso para Hugo! ¿Qué tal, cómo están? Muchas felicidades a cada uno de ustedes, allá, a nuestra audiencia desde Facebook, a cada uno de esos rincones, de esas familias que están aquí en nuestro país y también en Latinoamérica. De verdad, muchas, muchas felicidades por darte este espacio. Estás invirtiendo en tu vida, en tu bienestar. Ya mencionaron por ahí, nuestro estimado Jorge, el tiempo se va. Y hoy estás invirtiendo este pequeño momento de tu vida, pero que va a cambiar el rumbo en el mejor de los sentidos rápidamente. Así que muchas felicidades, dénse un gran aplauso. Y, pues bueno, ¿te entrarán por ahí el apuntador de la presentación? Así me lo hacen llegar. Pero bueno, al menos de mi parte. Estoy muy emocionado, digo, no solamente por estar enfrente de esta audiencia tan increíble. De venir aquí a la Ciudad de México. A mí la Ciudad de México me resulta siempre muy interesante, apasionante. Ustedes son los anfitriones de este magno evento. Y, pues además, ¿quién no va a estar contento de venir a la capital del taco? Los tacos, qué barbado. ¿Cuántos tipos de tacos hay aquí en la Ciudad de México? ¿30? ¿50? Me encantan. Yo vengo del norte, tenemos ahí el taco de carne asada a la parrilla. Buenísimo, pero no se compara con la belleza culinaria del taco aquí en la Ciudad de México. Así que, pues a ver si tengo oportunidad. Cada vez luego que me recomienden un lugar bueno, que casi el que sea es garantía. Así que, un encanto. Y la Ciudad de México tiene cosas bien, bien interesantes, que me encantan. Me encanta venir aquí de vacaciones. Pero hay algo que no crean que me encanta. Que es el tráfico. Yo creo que a nadie, ¿no? Justamente ayer, apenas llegando, pues me tomó que tres minutos darme cuenta del tráfico espectacular que hay aquí. Y no sabes cuánto te entiendo. ¿Cuánto te entiende la comunidad científica? Porque lo único que se me viene a la mente, cuando veo a esas personas, a todos nosotros, enfrascados en el tráfico, son todos los factores de estrés que estás experimentando ahí. Y no solamente el estrés emocional, no, ahorita vamos a hablar de eso, sino muchos otros factores. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlos? ¿Cómo podemos ayudarnos y ayudar a cientos de miles de personas para que ese estrés no los destruya? Afortunadamente, la ciencia ha ido identificando diferentes eras en el cuidado de la salud. Por ahí de los 80's, 90's, los científicos concluyeron de que, bueno, pues no era ningún secreto que los humanos traíamos un desastre con nuestra alimentación. Ya se habían detectado deficiencias bien importantes de macros y micronutrientes y eso estaba promoviendo un sinfín de enfermedades. Y se crea toda una avalancha espectacular de desarrollo tecnológico para desarrollar muchos suplementos alimenticios para cubrir o ayudar a cubrir esas necesidades. Fue increíble. El avance científico fue impresionante y nos llevó a una segunda era del cuidado de la salud que se desarrolló por ahí de los 90's hasta los 2000. ¿Dónde? ¿Qué creen? Los científicos nos dimos cuenta de que los nutrientes y ciertos activos en los alimentos tenían un impacto mucho más allá que solamente nutrirnos, que solamente darnos energía. No. Tenía un impacto mucho más allá para reducir la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, entre muchas, muchas, muchas más. Aquí fue una de las grandes eras de Inmunotech. Por supuesto que Inmunotech se dio cuenta de esto y desarrolló productos espectaculares que siguen vigentes al día de hoy. Estas necesidades siguen vigentes al día de hoy, pero la comunidad científica se ha dado cuenta de diferentes desafíos justamente porque la ciencia avanza y nos va arrojando pues que tenemos un problema y cómo podemos abordarlo. Así que el día de hoy te presento, te quiero platicar sobre la tercera era del cuidado de la salud. Esto es súper nuevo, tiene unos cinco años que realmente ya se identificó fuertemente. Y aquí ocurre algo bien interesante, mira. A muy temprana edad, en mi desarrollo científico, uno de mis mentores me dijo, Hugo, los que sean capaces, escuchen, esto es bien importante, los que sean capaces de ir a la velocidad del avance de la ciencia, van a ser la punta de lanza. Porque son los primeros en enterarse de la innovación, de implementarla, de comunicarla, de transmitirla. Y vaya que Inmunotech se ha tomado esto muy, muy en serio. Así que den un gran aplauso a Inmunotech. Así que Inmunotech ya se adelantó a la tercera era del cuidado de la salud. ¿Cuál es? ¿Cómo vamos a lidiar con el estrés? No me refiero a quitar el estrés, ojo. No es cómo lo voy a quitar. El estrés llegó para quedarse, es parte de nuestra naturaleza. Y no solamente el estrés emocional. Sino hoy la tercera era, es que los humanos tenemos que lidiar con el estrés. Habrá mecanismos para modularlo, para retirarlo de tu vida, pero no vas a poderlo quitar. Es parte de nuestro día a día. Además, el estrés emocional es solo uno de los diferentes tipos de estrés que hoy la ciencia ha identificado. ¿Cómo vamos a lidiar con ello? Porque hoy se sabe que este tipo de estrés causa estragos en nosotros. Ahorita les voy a platicar de eso. ¿Qué les parece hasta ahí? Qué interesante. Eso es ciencia moderna. ¿Ya habéis escuchado esto? Allá en Facebook. ¿Ya habían escuchado de esto? La tercera era del cuidado de la salud es cómo lidiar con el estrés. Ahora, el estrés se entiende como cualquier amenaza a nuestras células, a nuestro desempeño corporal, metabólicos. Cualquier amenaza que interrumpa eso, es estrés celular. El gran problema que hoy tenemos es la inflamación crónica celular, el estrés celular crónico, que es silencioso. Nadie se entera. Y que hoy, por ejemplo, además del estrés emocional, que sí, es de los más estudiados, tenemos un estrés físico. Y no es porque, por ejemplo, una persona haga mucha actividad física, eso crea una especie de estrés, pero ellos tienen otro tipo de hábitos que compensan ese estrés oxidativo. Te voy a platicar de un tipo de estrés. Una persona que se levanta en la mañana, 5 de la mañana, rápido a prepararse, los niños, la escuela, lo que sea, desayuno, el carro, el tráfico, la oficina. Luego, en la tarde, pues otra vez se repite el chiste que terminas a las 11, 12 de la noche fundido, tostado. Luego tienes mala calidad de sueño. Eso, señores y señores, es estrés físico. Pero no lo visualizamos así. Es estrés físico. Tu cuerpo no alcanza a recuperarse, no alcanza a bajar signos de inflamación, hay un estrés físico en tus tejidos a todos los niveles, y eso crea estragos. Es un tipo de estrés físico. Y pues no sé, ¿alguno de ustedes vive de esa manera? ¿O conoce a alguien que vive así? Te identifica, todos, ¿no? Allá en Facebook, todos. ¿Qué estás haciendo al respecto? ¿Estás haciendo algo para que ese estrés no te acabe? Actualmente, el mundo globalizado nos ha lanzado otros tipos de estrés. Estrés con los que no evolucionamos. Esto es súper actual. Estrés químico, estrés ambiental. No sé si ustedes sabían este dato, pero hay entre 5 mil y 10 mil moléculas invisibles con efecto tóxico a los cuales todos estamos expuestos. Y más ahí en el tráfico encerrados. Eso es estrés químico y estrés ambiental. Súmale bacterias, virus y demás organismos patógenos con los que tú tienes que lidiar y que tu sistema inmunológico todos los días tiene que lidiar con ellos. ¿Cuántos tipos de estrés identificaste aquí para ti? ¿Cuántos? Todos. Todos. Tú, yo, todos. Y a mayor o menor medida, todos estamos con este castigo constante. Esto tiene ya unos 50 años, pero afortunadas, afortunadamente, los científicos se dieron cuenta de esto y hoy por eso estamos en la tercera era del cuidado de la salud. Pero bueno, no todo son malas noticias, ¿no? Afortunadamente, Inmunotech siempre punta de lanza se adelantó a esto. Una de las preguntas que me... No, una de las premisas más importantes en ciencia es no tener buenos resultados o buscar buenos resultados. No. Es hacer las preguntas correctas. Cuando haces las preguntas correctas, puedes diseñar los experimentos que te van a llevar a descubrimientos increíbles. Las preguntas correctas como esta fueron ¿Qué otro organismo en esta vida, en este planeta, es sometido a tanto estrés como nosotros? Y rápidamente el mundo natural nos dio la respuesta. Las plantas son sometidas a estrés muy similar a nosotros. Incluso hay personas, no sé si los que tengan el hobby de la jardinería, la botánica, dicen que las plantas incluso tienen sentimientos, ¿no? También pueden tener estrés emocional, ¿no? Pero ellas tienen todo el resto de los tipos de estrés que les mencioné. Entonces, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Porque tienes plantas aquí, aquí yo veo unos árboles espectaculares, este de allá, en los bulevares, son árboles que tienen, ¿qué? ¿50, 200 años? Son exitosos. ¿Cómo le hacen? Pues bueno, resulta que se descubrieron moléculas espectaculares. De entrada, antioxidantes, que son como el sistema inmunológico de las plantas, y otras moléculas increíbles que se llaman adaptógenos. Los adaptógenos se llevan muy bien con los antioxidantes, son súper amigos. De tal manera que la planta tiene mecanismos evolutivos que le permitieron lidiar con ese estrés, de tal manera que hoy se entiende que la planta, a pesar de tener escenarios extremos de temperatura, de estrés de hídrico, ya sea con mucha o poca agua, calor, radiación, etcétera, mira a ella, se mantiene en equilibrio. Y eso le permite sacar adelante su vida, sus funciones, etcétera. Y los humanos, ¿qué vas a hacer tú para mantenerte en equilibrio? A pesar de ese estrés al que estás sometido todos los días. La pregunta correcta fue, ¿funcionará esos mecanismos de las plantas en los humanos? Esas son preguntas correctas. Pues la buena noticia es que sí. Resulta que los adaptógenos han demostrado un rol espectacular en los humanos, que ha captado la atención muy profunda de los científicos, que personalmente hasta a mí me impresionó. Porque vean, resulta que los humanos tenemos este mismo mecanismo de equilibrio que se llama homeostasis. La homeostasis, imagínatela, que es como una liga, como un resorte, donde yo la puedo estirar y regresa a su forma normal. La vuelvo a estirar y regresa a su forma, ese resorte, esa liga. Cuando yo les tiro, eso es el estrés. Cualquiera de estos tipos de estrés castiga tu liga, castiga ese resorte y vuelve a su forma normal. Aún a pesar del castigo me mantengo en equilibrio. Eso es homeostasis. Y ocurre en los humanos. La desgracia es que si tú, escucha, si tú no haces nada para que ese equilibrio se mantenga, sales de homeostasis. En ese momento tenemos enfermedades, deterioro a todos los niveles, cognitivo, inmunológico, de tejidos, cae tu densidad ósea, muscular, estragos. ¿Qué estás haciendo? Para mantener tu homeostasis, para mantener tu equilibrio a pesar de que se estire esa liga, se estire ese resorte. Esa fue la pregunta correcta que se hizo en Monotech. ¿Cómo hacemos para que eso se lleve a cabo? Entonces se desarrolla una investigación impresionante rastreando, imagínate, todas las fuentes vegetales del mundo y se descubrió un sinfín de adaptógenos con diferentes roles positivos a la salud. Pero fue Rodiola la que, ah caray, espera, es como que, espérate, súper sobresaliente. Mucho más que cualquier otro botánico. Entonces imagínense todo el trabajo que se hizo ahí. Cuando la empresa Inmunotech me dice, Hugo, mira, tenemos este producto Canutric. No me dijeron nada, ¿eh? Nada. ¿Verdad, Mau? No me dijeron nada. Me dijeron, toma. Me acuerda tan claro. ¿Qué opinas, Hugo? Me mandaron el producto a la casa, nos vemos en una semana y queremos saber qué opinas. Fue todo lo que me dijeron. Entonces yo hago, es parte de mi trabajo, yo soy formulador, soy evaluador de fórmulas, de sustento científico, claims de salud, etc. Entonces tomo y hago mi tarea. Te voy a decir la tarea que yo hice. A ver si puedo meterte un poquito a mi mente. Dicen que los científicos somos un poquito locos, pero, eh, un poco. Pero vas a ver lo que yo vi desde mis ojos. Con estas cosas tú me convences. Te vas a PadMed, que aquí el doctor Pelayo ya nos los compartió. Esas son las plataformas más famosas de búsqueda científica. No sé si tengan idea, para hacer una publicación científica, una, se requiere una inmensa cantidad de dinero, esfuerzo humano y tiempo para una publicación. Entonces los científicos no van a meter su tiempo y dinero en cualquier cosa, ¿sabes? Si te vas a PadMed y pones rodiola, extracto de rodiola, extracto de raíz de rodiola, porque yo me di cuenta que en la parte de la planta, la raíz era la más concentrada en adaptógenos. En PadMed tienes mil resultados. Yo me fui para atrás ahí. Dije, ok, aquí hay algo. Decidí escarbar más. Si esto te impresionó, espérate a ver lo que viene. Me voy ahora sí a la plataforma más poderosa de búsqueda científica en el planeta, que se llama Google Scholar. Vean lo que encontré. Extracto de raíz de rodiola, que es el compuesto activo de Canutric. 13 mil estudios científicos en revistas indizadas. Dije, con razón, esto captó la atención de Immunotech, de muchísimos grupos de investigación. Esto es la locura. Esto no lo vas a ver, eso es muy raro. Es muy raro. Desde ahí dije, wow, el impacto. Todavía decidí escarbar un poquito más y me encontré, por ejemplo, un estudio ahorita del 2018, donde hace una revisión de todos los compuestos de rodiola, extractos de rodiola, y hay más de 300 citas de estudios en humanos. Y se han detectado más de 280 activos adaptógenos. Esto es impresionante. Casi por nada, los científicos pusieron un esfuerzo gigante. Desde aquí yo ya me estaba tomando Canutric, ¿no? Desde aquí ya me estaba tomando Canutric. Y espectacular. Todavía, escarbando en la búsqueda, en el 2020, se acaba de publicar, tiene más de un año, un estudio donde, tal vez no se ve aquí, pero déjenles digo, efecto de la suplementación con extracto de rodiola sobre temas de depresión, ansiedad y humor. Vean el alcance de los adaptógenos. Es espectacular. Y seguramente esto va a continuar, pero Inmunotech ya está con algo aquí en las manos. Esto es punta de lanza. Esto es punta de lanza. Luego, en esta búsqueda científica, te das cuenta de que van saliendo cosas. Pero tienes que tener la sensibilidad, ¿sabes? Tienes que tener una sensibilidad para detectar y atar cabos. Y en esta búsqueda de los adaptógenos, se encontraron otros botánicos muy sobresalientes que podían, digamos, hacer buena mancuerna con rodiola. Compuestos presentes en botánicos que se llaman compuestos biactivos, compuestos espectaculares, donde los adaptógenos son un tipo de compuesto biactivo y que si tú justamente te metes a la página de NIH, donde está Pat Meta afiliado, vas a ver que el Instituto del Cáncer indica que al día de hoy se están desarrollando una infinidad de estudios en temas de cáncer, enfermedades cardíacas y muchísimos otros padecimientos más utilizando compuestos biactivos. Y dentro de todos esos compuestos biactivos hubo cuatro botánicos bien sobresalientes. Seguramente ya los conoces. Por ejemplo, manzanilla. ¿Quién no conoce la manzanilla? Manzanilla, tomillo, alfalfa. Alfalfa, hoy con los jugos verdes, todo esto es muy común. Y semilla de apio. Todos estos botánicos son utilizados por las mamás, por los humanos de hace muchísimo tiempo. ¿Qué de especial pueden tener? Son muy comunes. ¿Qué de especial pueden tener? Pues bueno, ahí es cuando te hacen las preguntas correctas y en la búsqueda te topas con cosas espectaculares. Fíjense lo que yo hice. Me metí a PadMed y me fui al Google Scholar. Pongo extractos en inglés de cada una de ellas y sumo toda la evidencia y publicaciones científicas de estos cuatro botánicos. ¿Están listos lo que encontré? ¿Están listos? Ahí les va. Vean lo que encontré. Una, dos, tres. Casi medio millón de publicaciones científicas en estos. Los científicos no ponen su tiempo en cualquier cosa. Quiere decir que estos cuatro botánicos traen algo muy especial para poder motivar e inspirar a los científicos a trabajar y publicar más de casi medio millón de publicaciones científicas entre estos cuatro. Imagínate, yo estaba cautivado. No sé si ustedes, los que hacen sobre todo el negocio, se han encontrado con alguna persona que no cree nada. Que dicen, ah, no, puras tonterías, esto de productos milagro. Ay, sí, esos suplementos. A ver, levante la mano, ¿quién se ha topado con alguien bien complicado que le llevas cosas y le platicas y no te cree nada? Ay, me da pena, pero es que yo soy esos, ¿no? Yo soy esos. De hecho, mi esposa en la familia dicen, ay, no le lleve nada a Hugo, Hugo es muy enfadoso. Nada cree. Digo, es parte de mi trabajo ser escéptico, criticar el peso de la evidencia científica. Y déjame te digo algo. Con estas cosas tú me convences. Yo en este punto ya estaba tomando Canutric con mi primer vaso de agua en la mañana. Y soy muy curioso y vean lo que encontré. Dije, ¿por qué hay tanta investigación en estos cuatro botánicos? Pues resulta que simplemente en una búsqueda de 24 horas yo encontré más de mil compuestos bioactivos identificados en estos cuatro botánicos y hierbas y que ofrecen resultados bien positivos en salud digestiva, cardiovascular, cáncer, con un efecto antiinflamatorio súper sobresaliente, un efecto en el descanso y finalmente protección del ADN, que es uno de los temas más populares en los proyectos de investigación, por ejemplo, por todo el tema de antienvejecimiento, la protección del ADN. Pues casi por nada había habido tanta atención. Y obviamente Inmunotech dice, creo que estos pueden ser súper amigos de Rodiola. Ahora, como formulador te das cuenta o logras identificar a alguien que tiene esa sensibilidad. ¿Quién de aquí es bueno para cocinar? Que dice, mira, la verdad, yo sí me salen bien los platillos. Aquí tú. Eso, muy bien. Ahí luego invitan, ¿eh? Ahí a la cara. Ahí luego invitan. ¿A poco no reconoces rápidamente a alguien que es bueno para cocinar? Rápido, con un platillito que te haga, dices, este es bueno para cocinar. Cuando yo veo que la fórmula trae estos cuatro minerales, dije, estos cuates de Inmunotech tienen cierta sensibilidad, como esos toques elegantes, ¿sabes? Toques elegantes. Y es que, cuando empiezas a evaluar qué es lo que aporta cada uno de estos minerales, de entrada potasio, no se produce energía en tu cuerpo, en tu célula sin potasio no puede utilizar el agua a tu célula. Es elemental para cualquier soporte metabólico. El yodo, hoy se sabe que es la tiroides, la que más castigo recibe por todo el estrés. De entrada en la emocional, tiroides recibe mucho castigo y por todo el resto de los tipos de estrés que generan un impacto inflamatorio, tiroides es muy castigada. Yodo, hoy, pues hoy se sabe claramente que apoya mucho a nuestra tiroides. El magnesio, está muy de moda el magnesio, si trato de magnesio, es el mejor amigo del sistema nervioso, el cual también recibe mucho castigo por los tipos de estrés. Y finalmente el boro, que se conoce como el mineral universal. Lo ves en todos lados al boro, cuando falta algún otro tipo de mineral, el boro entra al quite y al día de hoy, pues ya se sabe que tiene un rol muy importante en la salud ósea, entre muchas otras cosas más. Y bueno, la pregunta es, ¿y si junto a estos tres grandes pilares? Esas son las preguntas correctas. ¿Qué tal si junto el poder de la rhodiola por sus adaptógenos, compuestos reactivos, bien, bien valiosos, y minerales elegantemente seleccionados de forma estratégica? ¿Qué pasaría si yo combino los tres? Esos son momentos muy emocionantes como científico. porque empiezas por un sueño y finalmente cuando ves el resultado dices, wow, no estábamos nada perdidos y es que esto es lo que se logra. Obtendrías la mejor herramienta del manejo metabólico del estrés. La mejor herramienta para la tercera era del cuidado de la salud. Una herramienta que sea capaz de que mi cuerpo reciba estrés. Si se va a disparar cortisol, que no se dispare tanto. Si se va a disparar proteína C reactiva inflamatoria, que no se dispare tanto. Un especie de muro de contención para que toda esa respuesta inflamatoria por el tema de estrés no te destruya. Eso es el manejo metabólico del estrés y hoy lo tenemos aquí gracias a la tecnología y la ciencia de Inmunotech. Vamos a reducir el impacto de este estrés. Muy bien. Hoy estamos en la tercera era del cuidado de la salud. Hoy es la era de Canutric. Hoy estamos para llevar bienestar. Hoy esto se vuelve una de las herramientas más innovadoras. No la vas a encontrar en otro lado porque Inmunotech siempre va a la vanguardia. Siempre va un paso adelante. ¿Recuerdas? Punta de lanza. Tienes en un solo producto bioactivos, minerales, hierbas y sobre todo los adaptógenos. Tienes todo el poder de la rodiola con toda la seguridad del mundo sin parabenos. Bien fácil de usar. Tan rápido me levanto en la mañana yo tomo una porción de Canutric me la pongo en un litro de agua así me gusta y me hidrato activo mis órganos mi maquinaria celular metabólica y me siento como que sabes como blindado como que que se venga lo que sea en el día. Yo como que ya me siento protegido. Muy bien. la simplicidad de la elegancia científica. Y luego cuando vuelvo después de esa semana que me dicen oye Hugo ¿qué te pareció el producto? Pues imagínense les descargo todo eso y en eso les digo oigan no sé si si ya habían pensado en esto pero pues imagínense por los mecanismos de acción inmunocal y Canutric sería una bomba. Sería una bomba. Y en eso se ríen y me dicen sí Hugo y me enseñan esta diapositiva. Por supuesto que ya lo habían pensado te aseguro escúchenme esto me están grabando ¿verdad? Escúchenme esto de aquí un año vamos a escuchar muchos testimonios con este con este dúo sinérgico de inmunocal y Canutric acuérdense de mí muchos muchos testimonios vamos a escuchar tú puedes ser uno de esos tú puedes ser herramienta que genere ese tipo de testimonios así que adelante por supuesto estoy yo todos los días así que de entrada tú eres una herramienta de bienestar y te estás enterando primero que miles de personas de este tipo de innovación haz la parte de tu vida de estos desafíos del estilo de vida moderno no permitas que el estrés te destruya ni a ti ni a tus seres queridos hay que llevar mucha ayuda te quiero más fuerte que nunca Inmunotech te quiere con esa vitalidad con ese ánimo y vaya que los adaptógenos nos ayudan a mantener ese equilibrio fuerte resiliente a nivel mental emocional y físico para que hoy tú lleves dos cosas que el mundo necesita mucho salud y amor y llevar salud es llevar amor así que bienvenidos felicidades hacen un gran aplauso y es un placer estar aquí con ustedes a llevar Canutric todos cuídense bye bye